El MIM en tu Región Es una iniciativa que busca contribuir a la descentralización de la cultura científica y a la formación integral y equitativa de los niños, niñas y jóvenes estudiantes del país. A ver, en esta exposición que se llama comunicación en el mundo microscópico, los chicos van a apreciar el mundo visible, que no es visible a la simple vista y que es necesario utilizar máquinas para ver las mejores condiciones y poder entender cómo funciona el proceso, la vida. Así que ellos van a tener un microscopio con el cual proyectan en imágenes grandes lo que ellos están viendo. En este marco se inaugura en San Fernando esta entretenida muestra que estará abierta hasta el 31 de agosto y la entrada es totalmente gratuita para estudiantes y público en general. Además, en la ceremonia se presentó la Orquesta Sinfónica de San Fernando, agrupación que participará en el noveno encuentro nacional que se realizará en la séptima región en el mes de octubre. La belleza en el mundo no se limita solamente a lo que vemos, ocultos, silenciosos, trabajando a mil por hora, existen organismos y estructuras que son esenciales en el funcionamiento de nuestro planeta. Las comunicaciones en el mundo microscópico nos invita a adentrarnos en este fascinante universo que solo podemos apreciar a través de una lupa o un microscopio. Las comunicaciones en el mundo microscópico está formada por seis módulos interactivos, cada uno desarrollando con la colaboración de científicos expertos en el tema, diminutos trabajadores sanguíneos, el mundo escondido de las plantas nativas, microchips, universos del silicio, la comunicación esencial, cristales y minerales, sorpresas geométricas y redes neuronales de comunicación. Esta muestra es un entretenido panorama educativo, donde cada persona podrá vivir su propia experiencia de conocimiento y aprendizaje a través del juego, el asombro y la emoción. Un grupo de guías de la zona, capacitado especialmente por el MIM, apoyará la visita de niños, jóvenes y adultos. Yo creo que es una tremenda oportunidad de chatener y de ir generando conocimiento a través de esta emoción interactiva, que ciertamente es una... pero yo creo que hay que agradecer, de verdad, agradecer al MIM, al gobierno regional, al Ministerio de Educación, por permitirnos, porque si esto no ha estado en la región nunca había estado en San Fernando, yo creo que eso es una... yo creo que es un logro sumamente importante, y particularmente la fecha en la que estamos, la fecha del niño, donde van a poder ir descubriendo, imaginando, redescubriendo, diría yo, lo que significa el micromundo, a través de esta muestra itinerante que va a estar durante todo el mes de la luna de San Fernando, y la verdad es que estamos muy agradecidos, muy contentos, porque la entretención vinculada a la formación, a la educación, creo que va a ver un mundo distinto y creo que también es parte de nuestra responsabilidad, así que estamos cumpliendo ambos roles. Los horarios, estudiantes, de lunes a viernes, de 8 a 30 a 12 a 30 horas, y de 14 a 30 a 17 a 30 horas. Público en general, de lunes a viernes, de 18 a 19 horas, los sábados, de 10 a 30 a 13 a 30 horas, y de 15 a 18 horas. El miércoles 15 de agosto, la muestra no abrirá al público. Además, los colegios deben programar su visita contactándose a los teléfonos 58-3249, y los profesores recibirán material de apoyo. Tienen que venir, tienen que inscribirse a los colegios, vengan, la visita es gratuita, enteramente gratuita la entrada, y es una experiencia que no se olvida, vale la pena. ¿Es solamente los niños, padres también? No, niñas y adultos. Lo que pasa es que los colegios se inscriben generalmente a las horas tempranas, y a partir de las 6 las visitas son para el público en general, y los fines de semana también. ¡Gracias!